Música Hiperfibra llega a Multicom Maule Colonial, nuevo medio asociado de Canal 30 Multicom Muy buenas noches, gracias por estar en la sintonía de Canal 30 Multicom cada día para informarse de lo que va sucediendo en la región del Maule La primera noticia nos llena de orgullos, ya que nos sigue posicionando como líderes a la hora de entregar el mejor servicio de internet domiciliario y también para empresas Con la llegada de la Hiperfibra, revolucionaremos el mercado Multicom Maule sigue marcando la diferencia en la región, esta vez con Hiperfibra Un servicio que garantiza que usted y su familia vivirán la experiencia de navegar a una velocidad nunca antes vista en la zona Por ello, Jorge Castro, gerente técnico de la empresa, nos contó más detalles Bueno, son buenas noticias para la comuna de Linares en este caso, que nosotros empezamos a evolucionar Ya llegamos con la fibra más rápida de la región del Maule, pero no quedamos en eso Ahora la idea es sumar mayor tecnología y estamos hablando de la Hiperfibra o Tempon Eso implica tener velocidades promedio de 10.000 megas domiciliarios Esta tecnología va a contar aquí a corto plazo, estamos ya en las puestas en marcha y pruebas pertinentes para poder requerir el consumo de internet que los clientes o las diferentes clases de clientes que requieran Ya sea domiciliarios, como también empresas o instituciones que requieran este servicio como tal La empresa líder dentro de la comuna sigue creciendo y llegando con el mejor servicio de televisión por cable e internet a distintos sectores Multicom como tal, estamos llegando a zonas que personas se acercaron a requerir el servicio En este caso tenemos servicios ya puestos en el sector de Palmilla, La Obra Unas poblaciones que están acá cerca de la ciudad de Linares, que es Nueva Jerusalén Y también estamos con ampliación de redes con respecto al camino antiguo que le llaman Apan y Mávida Que estamos hablando que son sector Flor, Baragruesa, Mesa Mávida, Apan y Mávida Prontamente vamos a llegar a Rari también para poder ir cubriendo o respondiendo a las necesidades de los clientes que se acercaron a solicitar servicio 25 años de presencia en la región respaldan nuestro trabajo Multicomable recorre el mundo para atraer lo más avanzado en tecnología Ninguna empresa es capaz de ofrecer lo que hoy nosotros ponemos a su alcance Nuestra red como tal está diseñada para poder trabajar a velocidades ya que son, fueron con un sueño, un anhelo dentro de la evolución Y han sido anhelos que se están cumpliendo, o sea, no es algo alejado Le puedo afirmar que a corto plazo ya vamos a estar disfrutando de la hiperfibra en el sector Que son velocidades ya de 10.000 megas que en la actualidad ningún otro telecable o operador de servicio de internet la está dando en forma residencial En nuestro nuevo aniversario se avecinan más sorpresas Ustedes son los protagonistas dentro de esta historia que recién comienza El reciclaje es fundamental en distintas escalas En linares están haciendo una tremenda acción Sacando de lo que podría ser basura Decenas de toneladas que se transforman nuevamente en productos utilitarios Anualmente millones de toneladas de plástico que pueden reciclarse Llegan a los vertederos, lagos, ríos y al océano De hecho una isla de basura itinera en el mar contaminando todo a su paso Comprendiendo esto, desde Linares un visionario emprendedor Se esfuerza día a día para reciclar y contribuir al planeta Acá nosotros reciclamos lo que es plástico Como pueden ver acá, nosotros acá en los contenedores que ustedes ven clásicos que están en la comuna de Linares Podemos depositar todos los que son los plásticos número 1, número 2, 4 y 5 A un ejemplo que tienen algunas imágenes ¿Cómo los podemos identificar? En la parte inferior aparecen las numeraciones Número 5 el plástico, este plástico el número 2 Acá igual varias opciones Este es un plástico número 5 La idea es que este cuando ustedes lo depositen en los contenedores Vaya en este estado Exactamente Y acá este también Este tipo de plástico es un plástico de baja densidad Que está acá en la lista, es el número 4 También puede ser depositado en un contenedor De estos cilindros que están en la ciudad de Linares Según un estudio publicado por la Universidad de Chile Considerando un consumo promedio de al menos 38 litros de agua embotellada Al año en nuestro país Una persona podría estar consumiendo entre 160 y 270 partículas de plástico Por cada kilogramo de su peso corporal durante el periodo El cuidado de la salud y del planeta es fundamental Por eso el reciclaje es la base Lo que es la botella plástica Y esto es lo mismo que una botella plástica Es un plástico número 6 Se transforma en un clancher A la empresa que yo le entrego estos materiales El 70% se vale extranjero Y el otro 30% queda acá en el mercado nacional Transformado en envases de sushi, de torta y el clancher Esto es envases de cloro Este tipo de plástico duro Se hacen este tipo de bandejas que están acá Oye, o sea, nada se pierde acá Lo que tenemos que entender nosotros es que la basura no existe La basura solamente es cuando agrupamos todo este tipo de cosas Es un desorden Pero si lo separamos de manera individual Todas son materias primas Hoy en día, sobre todo, los recursos naturales son tan escasos Ahí tenemos que aprender a cuidar Tenemos que construir un vertedero cerca Si nosotros sacáramos todos estos materiales que son inorgánicos Tardan cientos de años en descomponerse Lo que había en ese vertedero de agua y uno sanitario Sería solamente material orgánico Sería compostaje Desde Dimao promovieron el reciclaje dentro de toda la comuna Destacando entre sus iniciativas contenedores para el aceite usado Y pilas descargadas Aquí les podemos mostrar Cómo podemos clasificar los diferentes residuos que generamos en nuestro hogar Por ejemplo, existen diferentes colores para clasificarlos El azul nos muestra, por ejemplo, el papel o el cartón El amarillo, los plásticos y los PET Que como les mostraba Alexis se clasifican en diferentes Las latas y aluminios con el color gris El vidrio Los materiales peligrosos que pueden ser las pilas Que nosotros siempre tendemos como familia a botarlas en la basura Pero como liberan metales pesados Es demasiado contaminante para nuestra tierra Entonces lo ideal es que las acumulemos en nuestro hogar Y después las llevemos a los lugares de reciclaje En Linares tenemos dos ¿Dónde están? Están en la biblioteca y en Entel Ellos son los encargados de después ir a dejarlas a los lugares que las reutilizan Y aparte tenemos el color beige Que tenemos los... Como los de leche Este es el tetrapack ¿Ya? Y los elementos electrónicos Que también son reciclados Como por ejemplo lo que va al interior de un televisor De un computador Y mucha gente no tiende a desarmarlos y reciclarlos Entonces lo ideal es que se lleven a personas que pueden desarmarlos Y así lo demás Lamentablemente es basura Pero lo que está dentro sí se puede reciclar Cuidar el planeta y de nosotros mismos En la responsabilidad de una población En sostenido crecimiento Que deberá estar siempre en armonía con el entorno Pausa comercial Acostumbrada a esta hora del día Y ya volvemos Se lo habíamos anunciado desde hace ya varios días Hoy presentamos oficialmente El convenio firmado entre Canal 30 Multicom Y El Colonial Canal 30 Multicom Sigue reforzando lazos con la comunidad Esta vez con la firma de un convenio De cooperación con el portal de noticias El Colonial de Hierbas Buenas Será este quien transmita de manera conjunta Al despertar Contigo en la tarde Y Maule informa en sus dos ediciones Generamos alianza con El Colonial de Hierbas Buenas Un portal El cual tiene cobertura dentro de esta ciudad Y alrededores El cual va a permitir poder llevar los diferentes programas Que se realizan a través de las pantallas de Canal 30 A muchas más personas Vamos a poder estar generando transmisión de nuestro programa matinal al despertar Nuestro programa misceláneo contigo en la tarde Y por sobre todo también la emisión en vivo a las 14 horas de nuestro noticiero Maule informa Por lo tanto este vínculo Este lazo que se genera con el Colonial Viene netamente a respaldar El vínculo que queremos seguir sosteniendo con la comunidad Que puedan conocer nuestro canal Y por sobre todo llevar Cada una de la programación que se trabaja en Canal 30 Multicom Nuestro medio de comunicación valora la pluralidad a la hora de informar Por ello seguirá estrechando lazos con quienes valoren la noticia en todas sus áreas Estos vínculos son importantes Lo que realizan Este trabajo que se realiza en terreno Lo que considera poder llevar la información de manera oportuna Siempre es valorado por cada una de las personas Para nosotros poder generar lazos Y poder tener este tipo de convenios Permite poder llegar aún más a los diferentes hogares de la región del Maule Aquellos que quizás aún no pueden conocer nuestro canal Lo puedan hacer a través de estos medios, de estas plataformas Para que se puedan unir a las familias de Canal 30 Multicom Donde podrán encontrar una gran variada parrilla programática Y por sobre todo programación hecha por nosotros para ustedes El Colonial es un perfil informativo que en un tiempo acotado Ha llegado a miles de personas que diariamente encuentran aquí Reflejadas las informaciones que los identifican Es una muy buena instancia para poder acercar a la comunidad de Hierbas Buenas Hacia lo que viene siendo un canal de televisión Nosotros lastimosamente no contamos con un canal propio Somos una comunidad que está prácticamente aquí al lado de Hierbas Buenas De Linares, perdón Y esto nos permite obviamente entregar una nueva vitrina Un nuevo espacio para que la gente tenga donde comunicarse Donde informarse bien Además de los medios digitales También es muy muy esencial en este caso los canales de televisión Sobre todo para nuestra tercera edad Que ellos de hecho han disfrutado bastante Durante esta mañana por ejemplo con el tema del matinal Estaban fascinados Estaban prácticamente más de 50 comentarios Gente interactuando Así que muy muy agradecidos por el trabajo que se ha ido desarrollando Dentro de estos primeros días aquí con Canal 30 Multicom La invitación de su creador es a seguir preferenciando Empresas locales con identidad y presencia en la comunidad A nuestra querida comunidad del colonial de Hierbas Buenas Diario Digital de la zona Invitarlos a que sigan en este caso las transmisiones Que estamos cubriendo a través del Canal 30 Multicom Y también de hecho a verlos a través de Internet Santa Bárbara Que está aquí también en la comuna histórica Como también a la gente de Canal 30 Multicom A los que ustedes lo siguen Síganos a nosotros Podemos seguir creciendo En un año hemos logrado 16.000 seguidores Lo cual es un hito bastante importante Para una comuna como Hierbas Buenas Y esperamos seguir ahí hacia la comunidad Poder en este caso seguir estrachando lazos Junto con Canal 30 Y poder de esa manera seguir haciendo crecer A nuestra comuna A nuestra querida comuna de Hierbas Buenas Hay mucho mucho por explorar allí C30 Multicom Seguirá trabajando para llegar a más hogares en el Maule Ustedes nos motivan a crecer día a día Al igual que en años anteriores Los profesores están peleando Ahora con la municipalidad Para que se paguen los dineros Que fueron descontados desde la planilla Y que no han llegado Por ejemplo a cubrir los gastos de la previsión Más de 1.600 millones de pesos Estaría deudando hoy el municipio de Linares A los funcionarios de la educación En materia de cotizaciones Cuotas de créditos Y otros compromisos Que fueron descontados por planilla Pero no pagados Bueno, hoy día estamos reunidos en el municipio En una jornada muy extensa En la situación que nos aqueja En este día Que son las deudas previsionales Crónica anunciada desde hace mucho tiempo Es lamentable el abandono A lo que estamos expuestos Los docentes Los funcionarios de la educación pública Asistentes de la educación Nuevamente en esta situación Que es desgastante Hemos estado con el administrador municipal Don Suayán Polete Con la mejor voluntad Con don Jaime Lavega En donde pusimos justamente Esta temática Que sea así sostenible Lo más lamentable de todo Es que los reclamos Y denuncias públicas De los dineros adeudados Se ponen sobre la mesa Año tras año Dándose soluciones momentáneas Que corridas un par de semanas Se olvidan Y desvanecen en medio De cuentas que siguen creciendo Sabemos que Tener una respuesta convincente A algo que sucedió El 2023 Es muy complicado Esto, no es cierto En poco tiempo Se vuelve a repetir Este abandono Como lo dije al principio Es realmente agobiante En lo que nos corresponde Como dirigente Y tener la tranquilidad Y dejar la tranquilidad En nuestras bases Sabiendo que las actividades De aniversario Costaron mucho más De los adeudados al gremio Se sienten poco respetados Por la autoridad La deuda actual Es bastante numerosa Es de bastantes millones de pesos No voy a dar cifras En estos momentos Porque hay meses Previsionales Tres meses Hay meses No es cierto Que están también desfasados En el año 2023 Hay deudas también De la situación de salud De la López Pérez La FALP Hay deudas de COPEUS Hay deudas Hay deudas de Aurocop Hay deudas crediticias En general El conjunto De todas estas deudas Ya nuevamente Se repite El mismo proceso Del año pasado Conociendo bien A los pares El docente Y concejal Carlos Castro Acompañó A los líderes sindicales En esta reunión Y con pesar Entregó su mirada Respecto A las legítimas demandas Si estuve presente En la reunión Los integrantes Del gremio Pidieron que yo Estuviese presente De una forma también De estar en conocimiento De las distintas posiciones Que hay en este caso Por supuesto Y es una forma también De estar verificando Las definiciones Y las Las distintas problemáticas Que se están produciendo En la administración Del DAE Yo creo que la reunión Deja en evidencia Que es un problema Que se viene acumulando Es un problema Que tiene años De acumulación Años de una gestión Que ha sido irresponsable Sobredotando El DAEM De manera De manera irresponsable Como lo he dicho Y que en muchas ocasiones Se ha transformado En una bolsa de trabajo Y eso es lo que ha hecho De la educación Un peligro En cuanto a suministración En cuanto a la prestación Del servicio Por lo tanto Si hay un estado De abandono De la educación Justamente Ha sido Desde ese punto de vista Desde ese punto de vista Solamente tomarlo Como una bolsa De empleo Y no como una oportunidad Real para que nuestra Comunidad progrese Y tenga alternativas Reales para poder Hacer movilidad social Con sus estudiantes En estos momentos Yo estoy abocado Principalmente A todo lo que tiene Tiene que ver Con la acusación Por notable abandono De deberes Que es el trabajo Que hemos estado Realizando Por bastante tiempo Desde agosto Del año pasado Con los abogados Para poder llegar Finalmente a clarificar Todos los niveles De responsabilidad Que hay de parte De la administración Municipal Especialmente En cuanto a su A los encargados De la cabeza De la municipalidad El alcalde Los administradores Municipales De su momento No descartan un paro Seguirán exigiendo El pago De los dineros Que les corresponde Mientras esperan Una solución Concreta Y definitiva Al conflicto Pausa comercial Nuevamente Nos separamos Unos segundos Ya volvemos A esta hora del día Damos la mirada Regional A través de la Síntesis informativa El gobierno regional Del Maule En colaboración Con la ilustre Municipalidad de Chanco Dieron por inaugurada La esperada Plazoleta De la Vega En la comuna En la actividad Estuvieron presentes La gobernadora regional Cristina Bravo El delegado presidencial Provincial Claudio Merino Y el alcalde de Chanco Marcelo Weddington Además de los Consejeros regionales De la provincia De Cauquenes Juan Andrés Gómez Y Daniel Bustos Leal Mientras que Desde la comunidad Se hicieron presentes Vecinos del sector Y la presidenta De la junta De vecinos Lorena García Para cualquier Persona beneficiaria Del IPS La respuesta Si es que tiene Dineros Que no han sido Cobrados Está a un Clic De distancia Solo se requiere Un computador O un teléfono Celular E ingresar A www.chilatiende.cl Y una vez en el sitio Revisar la sección Que invita A saber Si tiene Alguna pensión O beneficio Del IPS Que lleva Meses Sin ser Cobrado Además El sistema Permite a la persona Seleccionar La forma Más conveniente Para cobrar El beneficio Sea presencial O en una sucursal Bancaria El aplicativo Incorpora Información Sobre todos Los beneficios Que paga El IPS Como pensiones Bonos Asignaciones Familiares O sueldos A favor Del empleador Desde ahí Que el llamado Es a consultar Si tiene Derecho A alguno De ellos En caso De creer Que se cumple Con los requisitos Legales Correspondientes Personal De la unidad De servicios Especiales Penitenciarios De Gendarmería Del Maule Se perfeccionan Para mejorar La seguridad En penales Se trata Del curso Inducción De las técnicas Especiales Penitenciarias Dictado Por el departamento De seguridad Penitenciaria De la dirección Nacional De gendarmería La instancia Fue coordinada A nivel local Por el área Operativa De la dirección Regional de gendarmería Y convocó A 23 funcionarios Y funcionarias De las unidades De servicios Especiales Penitenciarios De cauquenes Y talca Los recintos En los que Se llevaron a cabo Las clases Teórico prácticas Fueron las dependencias Del nuevo complejo De la laguna Y el nuevo centro De entrenamiento De gendarmería Que pronto Entrará en funcionamiento Gracias A la declaración De testigos Y a las diligencias Realizadas por carabineros De la segunda Comisaría De constitución Se detuvo En la población Nueva Bilbao A un sujeto De 67 años Por provocar Un incendio En el bosque En el sector Sentinela De la comuna Cabe señalar Que dicho siniestro Fue extinguido Oportunamente Y en su totalidad Por personal De bomberos Sin daños A la propiedad Ni a personas Las farmacias de turno No pueden faltar En nuestra revisión De las noticias Las vemos a continuación Ahí están apareciendo En pantalla Las farmacias de turno Para Talca Centro Talca Perimetral Para Linares Y también Para San Javier Sigan en compañía De Canal 30 Multicom Sin lugar a dudas La mejor televisión Del Maule Sur Buenas noches La mejor televisión